¿Sí? ¿Tiene guiños también? Sí, 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 sí. ¿Sabes este momento donde Aria se vengaba del de la boda roja cortándola? Sí, claro. Vale, eso ya estaban los mitos. Ya hubo. Además, fueron dos hermanas que mataron al hijo de una de ellas, lo decapitaron y se lo dieron de comer al marido. Era un cabronazo y se lo merecía. Bueno, se merecía una puta. Que el niño muriera fue una lástima, pero ahí está. Eso estaban los mitos. ¿Darte de comer a tus hijos para vengarse de ti? Eso ya estaba escrito. El otro paración es el que quema a la hija porque la bruja roja le dice que el señor de luz pide el sacrificio de la niña. Ese es Agamenón sacrificando a Ifigenia antes de la guerra de Troya. Es calcado porque el adivino le dice que la diosa Artemis reclama a la niña. ¡Ostras! Es maravilloso. Es maravilloso. Nuestra literatura tampoco ha inventado nada. Eso está todo hecho. Claro, lo que comentamos al principio, que muchas cosas vienen de ahí, casi ya ni nos damos cuenta. Claro, pero ¿por qué no nos damos cuenta? Porque no tenemos interés en conocer nuestros orígenes. Luego cuando se lo dices a la gente, dicen, ah, qué guay, pues la mitología, pues la literatura clásica mola. Claro que mola. O sea, es que es de donde hemos aprendido lo que se hace ahora. Todo lo que a ti te pueda gustar ahora, eso ya lo hizo alguien. ¿No? No. 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 Gracias.